Yolanda, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Yolanda Rojas, con nosotros, Presidenta del Foro Educativo. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la entrevista. Y soy rojo. Ay, perdón. Bueno, acá tengo mal apuntado el nombre, es mi culpa, perdóname. Ahorita corrijo, espérate, en este instante, para que se quede bien puesto para siempre. Bueno, Yolanda, cuéntanos, por favor. O sea, el Tribunal Constitucional está cerrando las puertas a toda iniciativa que busque proteger la demanda que hay, que además es mayoritaria, de los estudiantes por conservar la calidad educativa. Hay que decirlo, hay estudiantes que han quedado en una situación muy precaria, ¿no es cierto? Productos que se cerraron sus universidades, pero primero son la minoría y segundo, se pueden buscar soluciones específicamente para solucionarlo. El problema de ellos, que creo que es algo que quedó pendiente, no se puede retroceder en función de ese grupo, todo lo avanzado. ¿Qué mecanismos nos quedan para que nos escuche el TC? Bueno, ayer precisamente Foro Educativo ha logrado presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley 31.520. Es una iniciativa que Foro Educativo ha venido impulsando desde el año pasado. Hemos logrado, desde junio del año pasado, recabar más de 12.000 firmas. Hace dos meses, finalmente la RENIEC hizo un proceso de validación técnica de las firmas. Hemos presentado la demanda con 9.853 firmas luego de la certificación del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que pide la demanda es que precisamente el TC honre y sea coherente con la sentencia de junio del 2010, en que precisamente el Tribunal Constitucional señala un conjunto de cosas inconstitucionales frente a la grave crisis de la educación superior y señala la importancia del gobierno, del Estado peruano, de garantizar condiciones mínimas de calidad en la educación superior, bueno, debiera de ser en toda la educación, y precisamente a propósito de esa sentencia se crea la SUNEDU. Además, el Tribunal señala que este organismo que vele por las condiciones de calidad tiene que ser imparcial a los propios actores de las universidades. Como cualquier organismo de control, ¿no? Es ridículo escuchando ayer, no digo que él sea ridículo, es ridículo el argumento del doctor Blume diciendo se ha restituido la autonomía universitaria. No, lo que ha restituido es que las universidades dan lo que le da la gana. Si por eso entendemos autonomía universitaria, sí, claramente se ha restituido algo que nadie dice que la autonomía universitaria se ve afectada. Un banco no deja de ser autónomo y decidir por los procesos como administra la plata porque hay una superintendencia que lo supervisa. ¿No es cierto? La superintendencia no le puede decir al banco, mueve tu plata así, o simplemente le dice respeta estas reglas, que es lo que la SUNEDU estaba planteando. Ahora, Yolanda, no es normal, si ocurre, pero no necesariamente ocurre, que el TC se pronuncie, digamos, no positivamente, sino propositivamente sobre determinados temas. A veces simplemente dice esto es constitucional, esto no es constitucional. Pero en el 2010 hizo, además, algo que está bien, pero no es necesariamente obligatorio, una exposición de lo que se debería hacer. ¿En qué contexto lo hizo? ¿Raíz de qué? ¿Te acuerdas del 2010? Bueno, raíz de un conjunto de irregularidades que se sucedían en las universidades de nuestro país, en particular de las universidades privadas, recordemos... A raíz de quejas y demandas de los ciudadanos. Exactamente. Recordemos que, lamentablemente, parte de uno de los artículos de la Constitución señala que puede haber lucro en la educación. O sea, está bien que hayan instituciones superiores, privadas, que garanticen el derecho, pero que no lucren. A mí me parece genial que ganen dinero, si eso les permite mantener un negocio y reenvertir en el negocio y que sea de calidad. No hay nada más triste que una institución educativa sin recursos. Entonces, para la educación se necesitan recursos. Exacto, pero la finalidad no es el lucro. Está bien que tengan ganancias para garantizar esa calidad educativa que el país necesita. Creo que es clarísimo en este momento de profunda crisis política que podamos defender la educación como uno de los derechos fundamentales que construyen, que garantizan democracia en una sociedad. Además, recordemos que el régimen universitario, creo que como debe ser, tiene una serie de beneficios tributarios que no tienen otras actividades. ¿No es cierto? En virtud de que el Estado está dejando de recaudar impuestos, lo menos que puede hacer es asegurarse de que ese dinero se reinvierta de manera que no tengamos rectores con sueldos de un millón de soles, sino que tengamos universidades con laboratorios. Exactamente, y eso es precisamente lo que el TC promueve, se crea la SUNEDU en el año 2010 precisamente por un conjunto de denuncias de lucro en educación, de una pobrísima calidad, de ausencia, de calidad de muchas universidades, en particular las privadas. Y lo que señala precisamente el Tribunal Constitucional es lo que la SUNEDU ha venido trabajando en las ocho mínimas condiciones de calidad que implican tener docentes calificados, que por lo menos el 25% de ellos cumpla con un servicio completo en las universidades, que cuenten con una infraestructura, laboratorios, que puedan producir investigación y que estas investigaciones además aparezcan en revistas indexadas que garanticen que las y los estudiantes que egresan de las universidades y que son titulados puedan ser colocados en el mercado laboral. Yo enseñé en universidades más de diez años y por más de, creo que nueve, fue mi único trabajo. Recuerden que yo soy lingüista, me volví periodista después, es un trabajo que adoro pero que no fue mi profesión inicial, debo decir que nada me ayudaba más a ser periodista que la lingüística, pero sí puedo dar fe de que pasaban varias cosas, la cantidad de, y he trabajado en universidades privadas que plata tenían, la cantidad de profesores nombrados era mínima, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir que no eres un profesor nombrado? Que no tienes ninguna seguridad laboral, es decir, un día te toca una carga horaria, en vacaciones nadie te paga un sol, después te toca una carga horaria menor, nadie te contrataba más de 20 horas o 20 y tantas horas para que no pasaras automáticamente tiempo completo y te tuvieran que regularizar, entonces con 18 horas no vivías, entonces tienes que estar 18 horas acá, 10 por allá, no había tiempo para, yo he llegado a corregir y no estoy mintiendo, porque además tengo los registros, 500 exámenes de un centón, tenía 3, 3 secciones de clases magistrales de 100 chicos y varias de chicos, porque eso es normal, en la universidad se puede dar una clase como en un auditorio, sí, pero claro, también corriges eso, esas no eran condiciones de trabajo normales, para alguien que además tiene que investigar, leer, preparar clase, nadie te paga un centavo por la hora corregida, por ejemplo, ¿no? Sí, así es, la precariedad además de las condiciones laborales de las y los docentes de las universidades es también bastante serio, ¿no? Y está vinculado también con el conjunto de leyes laborales que tenemos, que no garantizan estas condiciones básicas para que un docente, una docente universitaria pueda vivir dignamente ese trabajo y pueda además desempeñar su labor con la calidad que debiera, ¿no? Por ejemplo, tener tiempo para investigar, poder estar en permanente formación y ofrecerlo mejor a sus estudiantes, porque es fundamental que la ciudadanía en general y que nuestro Estado garantice una educación que favorezca el desarrollo en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto la calidad educativa, una calidad que se base en principios humanistas y democratizadores, que precisamente es lo que en este momento se necesita tanto porque nuestro sistema democrático está en grave crisis. Y además hay que decirle a un profesor que está con esa carga horaria y con ese estrés no tiene tiempo para preparar la mejora de sus clases acá, perdona, yo fui una muy buena profesora, me calificaba muy bien, pero es verdad que cuando la SUNEDU puso requisitos como que había que tener maestría, que yo todavía no la tenía, para enseñar en la universidad, quedé fuera y estuvo muy bien que quedara fuera, ¿no? Que entrara el profesor que había tenido tiempo, más tiempo que yo, para hacer su maestría. Entonces, no es que hay gente que te dice, ¡Oh, la mermelada! No, señores, a mí la SUNEDU me quitó una fuente de ingresos y bien quitada, y bien quitada, y si quiero volver, tengo que terminar mi maestría, terminar de sacar mi grado, que es lo que me faltaba, y entraré a una clase. Pero esas son las consecuencias positivas de una demanda como esta. Ahora, el TC ha dicho que no se puede presentar ninguna acción de amparo, que no se puede presentar ninguna acción, si es que no, y no le pueden decir al Congreso nada, si es que no hay una afectación de derechos fundamentales de una persona. El señor Blumeyer, en una conversación que varias partes no entendí, cuando yo le dije, ¡ah, ok! Entonces, si yo hubiera presentado la acción de amparo, y no un colectivo, me hubieran tenido que dar la razón, o sea, le dije, bueno, pues presentamos 10.000 personas a acción de amparo sobre que se están afectando nuestros derechos fundamentales. Me parece ridículo, pero ese parecía ser el razonamiento. ¿En qué cambia el hecho de que hayan recogido todas estas firmas y por qué creen que no los van a mandar de paseo, digamos, por el Tribunal Constitucional? Bueno, nosotros hemos cumplido con recabar más de las 5.000 firmas que se exigen como condición para presentar una acción de inconstitucionalidad. Esta es una demanda de la ciudadanía, de las y los ciudadanos. Lo que ha hecho Foro es poder liderar, ayudar a recoger, movilizar en diferentes regiones del país, junto a otras organizaciones y, por supuesto, junto a las y los estudiantes, el recojo de estas firmas. Creemos que el Tribunal Constitucional, que es una institución que debiera de garantizar los derechos constitucionales, tendría que escuchar el pedido de casi 10.000 ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que tendría que suceder en un Estado democrático, auténticamente democrático. Muy bien, muy bien. Yo también creo que es lo que tendría que pasar. Y, además, ¿cuál es el argumento más fuerte para declarar inconstitucional la ley o para señalar que la ley es anticonstitucional? Precisamente porque contradice el fallo del Tribunal Constitucional de junio del 2010 en que es el propio Tribunal Constitucional que sentencia a favor de la creación de un organismo imparcial que vigile, que garantice estas condiciones básicas de calidad de la educación superior que estaba en grave crisis. En ese momento, el Tribunal Constitucional señaló que había un conjunto de asuntos inconstitucionales, es decir, que ponían en grave riesgo el derecho a la educación porque no garantizaban la calidad de la educación universitaria y, por ello, se crea la SUNED. Entonces, lo que estamos pidiendo con esta acción de inconstitucionalidad es que el Tribunal Constitucional sea coherente consigo mismo con su fallo del año 2010. Perfecto. Clarísimo. Entonces, y hay que decirlo, no tiene ningún sentido. Y, para mí, esa es la mejor prueba de que las cosas se han hecho mal y de adrede mal, que quien haya presentado una demanda de inconstitucionalidad sean aquellos que cambiaron la ley y que lo único que querían era perder esa causa en el Tribunal Constitucional, el Foro Educativo y todas estas firmas van a hacer lo que sea porque les hagan caso. ¿Ustedes se imaginan la bobada de defensa que hicieron los cogresistas sobre lo que habían pedido? ¡Si querían perder! ¡Si querían perder! ¡Vamos, señores! Entonces, está clarísimo, ¿no es cierto? Que eso fue una levole ya. El Tribunal Constitucional ni siquiera debió aceptar una demanda de inconstitucionalidad proveniente de quienes habían aprobado esa ley y a quienes les convenía que la ley se declarara constitucional. Eso es... No hay que ser abogado para darse cuenta que hay algo profundamente perverso en esa decisión. Yolanda Rojo con nosotros. Gracias por habernos acompañado, Yolanda. Muchas gracias, Patricia. Me queda, por ejemplo, herado tu nombre como debe ser.